Algunos conceptos para poder entender el Big Bang Los astrónomos combinan modelos matemáticos con observaciones para desarrollar teorías viables sobre cómo surgió el universo. Los fundamentos matemáticos de la teoría del Big Bang incluyen la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, junto con las teorías del modelo estándar de las partículas fundamentales. Hoy, naves espaciales de la NASA, como el telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial Spitzer y el más reciente James Webb, continúan midiendo la expansión del universo. Uno de los objetivos ha sido durante mucho tiempo decidir si el universo se expandirá para siempre o si algún día se detendrá, dará la vuelta y colapsará en un Big Bang. Radiación del fondo cósmico de microondas De acuerdo con las teorías de la física, si mirásemos el universo un segundo después del Big Bang, lo que veríamos es un mar de 10.000 millones de grados de neutrones, protones, electrones, antielectrones o positrones, botones y neutrinos. Luego, a medida que pasaba el tiempo, veríamos que el universo se enfriaba. Los neutrones se descomponían en protones y electrones o se combinaban con protones para formar deuterio. El deuterio es un isotopo del hidrógeno. A medida que continuara enfriándose, eventualmente alcanzaría la temperatura en la que los electrones se combinarían con los núcleos para formar átomos neutros. Antes de que ocurriera esta recombinación, el universo habría sido opaco porque los electrones libres habrían causado que la luz, los fotones, se dispersaran de la misma manera que la luz del sol se dispersa de las gotas de agua en las nubes. Pero cuando los electrones libres fueron absorbidos para formar átomos neutros, el universo de repente se volvió transparente. Estos mismos fotones son el resplandor del Big Bang, conocido como radiación cósmica de fondo. Y esto se puede observar hoy en día. El estudio de la radiación cósmica de fondo La NASA ha lanzado dos misiones para estudiar la radiación cósmica de fondo, tomando fotos de bebé del universo, tan solo 400.000 años después de su nacimiento. El primero de ellos fue el Cosmic Background Explorer, COBE. En 1992, el equipo de COBE anunció que había mapeado los puntos calientes y fríos primordiales en la radiación cósmica de fondo. Estos puntos están relacionados con el campo gravitatorio del universo primitivo, y forman las semillas de los cúmulos gigantes de galaxias que se extienden cientos de millones de años por todo el universo. Este trabajo le valió al Dr. John C. Matter, de la NASA, y a George F. Smoot, de la Universidad de California, el Premio Nobel de Física de 2006. La segunda misión para examinar la radiación de fondo cósmica fue la sonda de anisotropía Wilkinson Microware, WMAP, con una resolución muy mejorada en comparación con COBE. WMAP inspeccionó todo el cielo, midiendo las diferencias de temperatura de la radiación de microondas, que se distribuye casi uniformemente por todo el universo. La imagen muestra un mapa del cielo, con regiones cáledas en rojo y regiones más frías en azul. Al combinar esta evidencia con modelos teóricos del universo, los científicos han concluido que el universo es plano, lo que significa que, en escalas cosmológicas, la geometría del espacio satisface las reglas de la geometría euclidiana. Por ejemplo, algo es plano si las líneas paralelas nunca se encuentran, o también si la proporción de circunferencia del círculo al diámetro es pi, entre otras muchas más, como por ejemplo los postulados de Euclides. Una tercera misión, PLANK, dirigida por la Agencia Espacial Europea, con una importante participación de la NASA, fue lanzado en 2009. PLANK está creando los mapas más precisos de la radiación de fondo de microondas hasta el momento, con instrumentos sensibles a variaciones de temperatura de unas pocas millonésimas de grado, y mapeando el cielo completo en nueve bandas de longitud de onda. Mide las fluctuaciones de temperatura del CMB, con una precisión establecida por límites astrofísicos fundamentales. INFLACIÓN COSMICA Un problema que surgió de los resultados COBE originales, y que persiste con los datos WMAP de mayor resolución, fue que el universo estaba demasiado homogéneo. ¿Cómo es posible que partes del universo, que nunca habían estado en contacto entre sí, hayan llegado al equilibrio a la misma temperatura? Sin embargo, este y otros problemas cosmológicos, podrían resolverse si hubiera habido un periodo muy corto inmediatamente después del Big Bang, en el que el universo experimentó un increíble estallido de expansión, llamado INFLACIÓN. Para que haya tenido lugar esta inflación, el universo en el momento del Big Bang, debe haber estado lleno de una forma de energía inestable, cuya naturaleza aún se desconoce. Cualquiera que sea su naturaleza, el modelo inflacionario predice que esta energía primordial, se habría distribuido de manera desigual en el espacio, debido a una especie de ruido cuántico, que surgió cuando el universo era extremadamente pequeño. Este patrón se habría transferido a la materia del universo, y se mostraría en los fotones que comenzaron a fluir libremente, en el momento de la recombinación. Como resultado, esperaríamos ver y vemos este tipo de patrón en las imágenes COBE y WMAP del universo. Pero todo esto deja sin respuesta a la pregunta de ¿Qué impulsó la inflación? Una dificultad para responder a esta pregunta, es que la inflación terminó mucho antes de la recombinación, por lo que la opacidad del universo antes de la recombinación es, en efecto, una cortina sobre esos interesantes eventos muy tempranos. Afortunadamente, hay una forma de observar el universo que no involucra fotones en absoluto. Las ondas gravitacionales, la única forma conocida de información, que puede llegarnos sin distorsiones desde el instante del FIG-FAN, puede transformar información que no podemos obtener de otra manera. Varias misiones están siendo consideradas por la NASA y la ESA, que buscarán las ondas gravitacionales que se encontraban en la época de la inflación. Energía Oscura Durante los años que siguieron al Hubble y al Kobe, la imagen del FIG-FAN se hizo cada vez más clara. Pero en 1996, las observaciones de supernovas muy distantes, requirieron un cambio dramático en la imagen. Siempre se había supuesto que la materia del universo reduciría su ritmo de expansión. La masa crea gravedad, la gravedad crea atracción, la atracción debe frenar la expansión del universo. Pero las observaciones de las supernovas mostraron que la expansión del universo, en lugar de ralentizarse, se está acelerando. Algo, no como la materia, ni como la energía ordinaria, está separando las galaxias. Esta cosa ha sido denominada energía oscura. Pero darle un nombre no es entenderlo. Aún no se sabe si la energía oscura es un tipo de fluido dinámico, hasta ahora desconocido para la física, o si es una propiedad del espacio vacío, o si es alguna modificación de la relatividad general de Einstein. Amén.